¿Qué pasa? ¿Que no me vais a ayudar? Luego va a traer los ejércitos. Claro, siempre nos toca a nosotras, pues ahora va a tener que barrar el cojo. ¿Qué ha pasado? ¿No puede parer, tío? Eres un machista, de que estás. Eres un machista, tío. De verdad. ¿A cuál vas, tío? Un chico. ¿Tú eres mujer? ¿Tú irás por las escaleras? ¡No es la justicia! ¡Gracias!